En el marco de la iniciativa de la Franja Irán Ruta, las empresas chinas no cesen su compromiso de participar en proyectos de energías limpias en América Latina. PowerChina ha estado profundamente involucrada en el mercado latinoamericano durante años, siendo contratista de numerosos proyectos locales de construcción de nuevas energías. Entre ellos, la iniciativa conjunta de PowerChina y su subsidiaria SBC que logró levantar con éxito el parque solar Gauchali 315 megavarios en el estado argentino de Jujuy. En 2021, la instalación obtuvo el reconocimiento de mejores prácticas para la cooperación internacional energética en la mejora de la calidad de vida de las personas. Intuyo que debe haber una gran curiosidad sobre la historia detrás del éxito del proyecto de Gauchali. A continuación, hablaremos con el director del proyecto de SBC, Yu Xiangdong, quien nos mostrará los diseños originales de este gran proyecto y nos explicarán tanto los pasos previos al diseño como los relativos al proceso de la construcción. Es el proyecto fotovoltaico más grande de Sudamérica. Se empezó a construir en abril de 2018 y se conectó a la red en septiembre de 2020. Su capacidad instalada es de más de 315 megavatios en un área de unas 700 hectáreas y generará unos 663 millones de kilovatios por hora al año, reduciendo las emisiones de CO2 en 325.000 toneladas al año y satisfaciendo la necesidad de uso de energías limpias de 250.000 hogares. Ahora sigamos los pasos de nuestro compañero en Argentina y vayamos hasta la planta para escuchar las impresiones de los testigos del proyecto. El camino no va a ser fácil. Son más de cuatro horas de viaje y vamos a tener que subir más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. La cooperación entre China y Argentina permitió que se lleve adelante este proyecto en diferentes etapas y bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta, generando empleo local, intercambio tecnológico y sobre todo mucha energía. Como nosotros estamos trabajando en proyectos más grandes, solar en Argentina, el proyecto Cauchari en Jujuy. Cuando inicio de ingeniería, tengo mucha diferencia de China y Argentina. Entonces, estuve en gran fuerza. Primero tengo que hacer ingeniería en China y después tengo que adaptar en Argentina con una empresa local. Más que eso, hay que integrar a los dos equipos técnicos, dos países, que lograr un acuerdo, porque ahí mucha diferencia. Pero bueno, finalmente se logró un proyecto más grande de Argentina y después de país también. Ya tenemos casi un millón de paneles. Tenemos instalados en el parque, entre los tres parques, el Cauchari 1, 2 y 3. Tenemos una potencia pico instalada de 315 megawatts. Es una... realmente para abastecer la energía necesaria para todo Jujuy prácticamente. Es impresionante que hayan podido construir este parque solar en esta zona de Argentina. Y eso se dio gracias a la cooperación entre Argentina y China. Una cooperación que permitió que hoy se esté produciendo energía limpia y energía renovable. Una muy buena noticia para nuestro planeta. Pero también ha permitido que se genere muchísimo trabajo local aquí en Argentina. Algo que también contribuyó muchísimo a la economía. Durante la construcción, el proyecto generó casi 1.500 empleos locales. Promovió el desarrollo económico local en Argentina y mejoró las condiciones de vida de la población. Que también en términos de desarrollo y de planificación a futuro para nuestro país y tanto para nuestro país como para China también, creo importante esta relación. Sin dudas las energías limpias y renovables están ayudando a construir un futuro compartido, en donde el respeto por el medio ambiente sea lo primordial. Ahora volvemos la cámara a China y el experto de nuevas energías de Power China nos va a dar más detalles. América Latina es muy rica en nuevos recursos energéticos y le damos mucha importancia como mercado. En 2020, tras la propuesta del presidente Xi Jinping de pico de carbono y neutralidad de carbono, varias empresas trabajaron para desarrollar el mercado de las nuevas energías. El valor total de los nuevos contratos de energías limpias en el extranjero de nuestro grupo es de 13.000 millones de dólares, del 56,1% del total de inversiones en este sector de las empresas chinas fuera del país. Hemos sido los primeros durante cuatro años consecutivos y también somos el motor que anima a las empresas chinas a desarrollar el sector de las energías limpias fuera. En 2017, durante el primer Foto de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, Power China y el gobernador de la provincia de Jujuy firmaron el Acuerdo de la Cooperación del Proyecto de la Planta Photovoltaica de Gauchali. Este año, en el mes de febrero, representantes de los gobiernos chino y argentino publicaron conjuntamente un memorando de entendimiento para la construcción de la franja y la ruta, dando un paso más en la cooperación y el desarrollo viraderares en comercio, la construcción de infraestructuras y otras áreas, e indicaron que esperan que más proyectos similares tengan cabida en el futuro.